Hace pocos días, funcionarios del Plan de Empleo Social realizaron labores de limpieza en la vía principal que comunica a fertilizantes de Colombia. Podaron árboles, cortaron el pasto, recogieron todos los desechos que se encontraban en el lugar, dejando el sector totalmente limpio. La Administración Municipal se está esforzando en realizar este tipo de campañas y en promover necesariamente la participación ciudadana en estos aspectos. Cualquier actividad que se realice, si no contamos con el apoyo de la ciudadanía, obviamente no vamos a tener éxitos esperados. También hay que agregar que de alguna u otra manera es la misma comunidad la que se está perjudicando al arrojar este tipo de residuos en sus zonas aledañas a las zonas residenciales. Porque fomenta la producción de vectores, de alimañas, de roedores, que en últimas van a generar afectación a su misma casa, a su mismo entorno. Algunos de estos tramos continúan en perfecto estado como muestra clara del trabajo realizado. Por lo contrario, otros tramos ya están dando señales de la falta de cultura ciudadana. Inescrupulosos continúan con su mal hábito de arrojar basuras en el sector y los animales de carroña siguen disfrutando su festín. Si el nuevo código de policía de la ley 1801 del 2016 establece unas sanciones de orden pedagógico, inicialmente pues el tema del comprendo o de la parte ambiental, de la charla ambiental. Cuando las personas es detectada o es sorprendida, infragante, puede verse sometida a este tipo de procesos. Si reincide en algún aspecto, puede inclusive verse perjudicada a nivel económico. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que evite realizar este tipo de actos vergonzosos y se abstengan de votar desechos en lugares inapropiados.